¡Suscríbete al canal! Oye, conche Tomares ¿Qué está pasando aquí? ¿Y para ustedes eso es nada? ¿Se puede ser? ¿Tienen permiso para hacer esto? Buenas chiles, despidiados Yo te voy a decir una cosa ¿Por qué todos queremos ser pendejos de Chile? ¡ACCIÓN! Hola, soy Clara del Campo Rojo Y bienvenido ¡A lugares que hablan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Estamos... ¡Aaah! ¡Me disparan! Vemos que hay... Tres policías acá, tres carabineros Están vestidos fuertemente violentados Por favor acerquémonos a entrevistarlos ¡Ya! ¡Es Cavi! ¡No! Espícame ¿Qué pasó en este... Estamos acá... Recordando el lugar... Previo intento de ataque terrorista Que afectó estructuralmente el complejo ¿Qué mierda atacó? ¿Qué mierda atacó? Perdón... ¿Quién fue el individuo que atacó? Lo acaban de... ¿No? Aún no lo sabemos... Viva hasta que no conocemos como responsables... ¿Qué tal? No... No... Concha tu madre... Dale acá, weón... Oye... ¡No! ¡Pasó algo! ¡Hay que ir a ver! ¡Hay que ir a ver! ¡Pasó algo! ¡Hay que ir a ver! ¡Algo les pasó! ¡Algo pasó, weón! ¡Algo pasó! ¡Uy! ¡Gente muerta, weón! ¡Másese del techo! ¡Se cayó un weón! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Weón! ¿Qué pasa? ¡Clara! ¡Vamos! ¡Clara! ¡Hay que ir por la puta madre! ¡Están disparando, weón! ¡Hay balazos! ¡Cúbrete, weona! ¡Hay balazos! ¡Dije! ¡Bueno! ¡Lumazos también! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Cúbrete, weona! ¡Cúbrete, weona! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra! ¡No! ¡Mira, weón! ¡Hay que seguir! ¡Yo! 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 ¡Yo voy primero! ¡No te preocupes! ¡Somos producción! ¡Somos producción! ¡Esto va para... ¡Somos prensa! ¿Nos llamaron? ¡A firmar esto! ¡O sea! ¡Tenemos permiso especial! ¡Ah! ¡Qué chulo eres! ¡Llamen al 131, weón! ¡Necesitamos ayuda! ¡La weón se quipró! ¡Se te apaga en cámara! 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 ¡No, soy médico! ¡Soy médico! ¡Ya ver! ¡No puedo hacer nada, weón! ¡Ya ver! yo soy un médico venga que hay un médico negro hola soy clara del campo rojo resulta que mi hermano tuvo una tercera reconstrucción pero desde que tuvo esa reconstrucción yo no lo he visto solamente tuve una llamada de me dijo o bueno no me acuerdo lo que y eso y no seria mejor ver que chucha el ir a buscar alguna wea o vos crees que este bien pero no se el mismo médico que le hice la reconstrucción no me quiso decir donde estaba porque no se esa es la ropa de la pega estoy de vuelta en EXCROTOX TV mmm deberíamos acercarnos deberíamos primero tratar de dialogar porque si llegamos nos metemos nos pinta que son muy amigables ya 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 déjamelo a mi dale caballero estábamos viendo que hay unos disturbios desde lejos yo con mi equipo de cámara volvimos acá al al lugar y queremos saber que pasa con los disturbios caballero podemos pasar a reportear el acceso al complejo está restringido pero sin embargo puedo contestarle alguna de sus preguntas bueno que esta pasando acá bueno como verá este edificio fue victima de un intento de atentado y hay bastantes bajas tanto de guardias como civiles adentro entonces podemos pasar cierto? no camarógrafo por favor entremos si dale oiga no puede pasar y estamos acá en el edificio donde tenían un atentado terrorista señora eh camarógrafo camarógrafo apaga la cámara camarógrafo mira y graba los cuerpos ah huele los calaveros huele los calaveros huele conchetumare que pasa acá? la fe camarógrafo corre sube la escalera por la puta madre por la puta madre huele sube 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 conchetumare que pasa acá? tiene un salvo conducto para empezar a hacer reportes de partida si pasaselo tenemos acá el permiso mira nos trajimos esto de acá ya oigan antes de que quieren hacer la entrevista cabros tienen que revisar a los cabros a estos a estos asi que revisen los tiros antes de que empiecen hacer la entrevista dale revisa regístrenlo 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 al tiro no 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 yo no quiero huele acá me presento soy el general Iturriaga eh mira yo en primer lugar yo estaba aquí jugando ajedrez estaba solito eh no no me he enterado lo que lo que pasó acá abajo pero mira sabes que a mi ese no es mi problema yo vengo a hacer mi pega nomás eh son los cabros los que están haciendo los atados yo vi no idea venir a buscar unos papeles en especial pero puta la ventale por la gente de abajo vámonos a buscar una nota más interesante chao viejo culiao chao maraca culiao chao maraca culiao ahora si ahora si vea vea conchetumare weon conchetumare debajo del escritorio weon cabro cabro ayúdme cabro ayúdme pero clara cálmate weona mira la caga que hiciste pero weon conchetumare conchetumare que es la humi que es la humi que es la humi que es la humi para la humi y no lo que es lo que vas a hacer es la humi que no es la humi y la humi conchetumare ¿Qué está pasando aquí? Nada Estamos Reporteando desde la selva ¿Y para ustedes eso es nada? ¿Tienen permiso para hacer esto? Sí Obvio ¿Y para qué ganar son? Venimos de EXCROTOS ¿Está jugando? ¿No? ¿Lo conoces? Depende de que a veces no hay nadie ¿Ya lo guardes? Perfecto ¿Qué pasa? ¡Escuches tu madre! ¡Wheon! ¡Wheon tiene el ojo virolo! Yo no soy virolo ¡Wheon en serio! ¡Wheon en serio! Buenas giles reculeados Estamos aquí en el planeta Rurupi Rurupi Como pueden ver está mi hermana aquí encerrada No sé como chucha llegaste ahí Pero ya que no hay nadie viendo Los voy a sacar Sacar la llave Creo que está ahí, calmado ¡Wheon en serio! ¡Wheon en serio! Maestro ese roquetazo te hizo como la pichula El roquetazo te hizo como... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó después del roquetazo? Me llevó un portal multidimensional a otro planeta Y de ahí unos buenos que se llaman los... Ehh... Los cumbiones Que me enseñaron la técnica milenaria de... De la resurrección Y aquí estoy Y aquí estamos Aléjate... Aléjate un poquito Dale ¡Ay, weon! ¡Uy, maestro! El camarógrafo Podemos salir Dale, vamo, 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 vamo Apurate Vamo, vamo ¿Nos vamos? Nos vamos Tienen que tener mucho cuidado Porque esta hueá está con una... Está más protegida que la chucha Así que tengan cuidado ¿Y cómo vamos a salir de esta hueá? Me estáis cuidando que... ¡Wheon! Están apuntando desde arriba ¡Cuidado! ¡Pues está cubierto! ¿De dónde está la hueá? ¡Arriba tuyo, weón! ¡Mira! D-Verdad que pues miráis ¡Payo y para los dos lados, weón! ¡Puta! Lo tiro para ca... ¡Weon! ¡CANCHAS TUMARES! ¡Corran! 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 ¡Wheoreen! ¡Corran! 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 ¡P storna! ¡ wave! ¡Intrecho que beare! ¡ starna! En la camom fireworks en la camineta En la camioneta En la camioneta ¡を! ¡oh vamos! ¡Vámonos! Kickolog paras ¡Vámonos! Vámonos, vámonos, no, no va a explotar, yo me voy ¡Casi, güey! ¡Corre, cachulo! ¡Corre, cachulo! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Ahí está, la salía! ¡Hueón, la salía! ¡La salía! ¡Hueón, conche, tu madre! ¡Hueón, la salía! ¡Hueón, la salía! ¡Hueón, la salía! ¡Que lindo, salvaste, güeyón! ¡Oye, oye, oye, hermano! ¡Se me rompió la camioneta! ¡Conche, mamá! ¡Hueón, la salía! ¡Sí me dijo esto! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, son los terroristas, güeyón! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuche, tu madre! ¡No, no, no! ¡Miren los, güeyones! ¡No están buscando! ¡No están buscando! ¡Ahora sí! ¡¿De dónde salió otra?! ¡De dónde salió otra, güeyón! ¡Corre, corre! ¡La con 3! ¡Súbete! ¡Corre, corre! ¡Que te vas a explotar! ¡Pero súbete! ¡Qué haces esto! ¡Pero cómo están ahuegonados! ¡No, güey! ¡Pero! ¡Pero, la estoy conduciendo yo! ¡Ah, no! ¡Súbe, sube! ¡Súbe, risa! ¡Pero ven pa' acá, Richtor! ¡Noooo! ¡Joooo! ¡El Richtor murió en el acto! ¡Vámonos, güey! ¡Vamos, soy! ¡Amio guioneta! ¡Dale, dale! ¡Conche, tu! ¡No! ¡No sube! ¡Súbete, Nico! ¡No sube! ¿Atrás? No subiate Atrás, atrás No subi Salta, salta ¡y apréntala! Hayita ¡Mira, recuchito! ¡Ajajaja! ¡Avanso! ¡Avanso! ¡Vanso! ¡Avanso weón! ¡Dale, dale! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¿Nos podemos caer vos ahí? ¿Aquí nos podemos caer? ¡Suéltale! ¡Ajajaja! Vienen, 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 vienen! No, 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 no 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 sacanos de la cara Mami, sácanos de acá Mira, espérate Si quiera, si quiera podemos saber tu nombre Mira, yo me llamo otro espacio No te llamaba y... Bueno, bueno, bueno Yo de repente estaba dentro Zabingo De asado Y, mira, bueno, lo que la tiene Haciendo un reportaje ahí De todo, no lo voy a hacer Así que dije Oh, estos coches no van a estar infeliz Buenas, Alvaldo Y eso, me compré una avioneta Y me la rompieron los feos culeros Y nos tuvimos que ni la pata Si, pues todas las wey me la rompieron Feos, coche de su madre Los va a ir a mandar al servicio Entraron, entraron, entraron Parece que entraron, entraron Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, vamos Por aquí, por aquí, vamos Por aquí, por aquí No, 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 no Loco, 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 Loco Colo, 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 Colo Colo, 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 Colo Colo, 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 Colo Ay no, es tanque wey El tanque, soy yo, saco wey No me puedo subir al tanque, coche Creo que es para uno Ahí está, coche Acá hay una sociedad, métete Aquí está mi tercera casa wey Vamos, coche Tenés casa Tenés casa, auto y avioneta en todos lados wey Si, coche, su madre Me la rompé toda así ¿Esta es la iglesia o no? No, está en mi casa Ah, no, nadie No, coche No, coche No, coche Wey Por favor, trae al otro wey Y hacemos la escena de Scooby-Doo Yo me quedo quieto y ustedes corren por todas las puertas culiadas Por favor, hagan eso wey Eh, hold on everybody Now let's make the assumption Come on Baby let's take my car to the place where dreams come true It's a mile off the later estate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!